Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Normal Podcast. Gracias a ustedes por estar escuchando esto. Bueno, hoy tengo el agrado, el honor de tener un gran amigo. Mira, él es un artista, digamos, que tiene multifacético. Tiene muchas cosas donde agarrar. Mira, es animador, productor de eventos. Dicen por ahí en su pasado oscuro que también fue bartender. ¿Me entiende? Hay una cantidad de cosas que nos va a estar comentando hoy. Por favor, quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Anderson Ollarve. Váyalo. Gracias, hermano. ¿Qué pasó, mi hermana? Todo fino, calidad, vale. Bien, bien, bien. Súper contento. Se dio esto ya. Sí, vale, al fin, ¿no? Hemos rato, rato ahí intentando de que la entrevista se diera. Y bueno, gracias a Dios. Aquí estamos. Sí, ¿no? Finísimo, ¿no? Súper agradecido porque hayas venido, porque de panada estábamos así como que, mira, pues este fin de semana. Pongo yo este fin de semana tengo que ir para tu caga. Y yo el otro caga, tengo un chocón punto fío. Sí, sí, entre las ocupaciones de cada uno, bueno. Pero bueno, ya se dio. Aquí estamos. Totalmente. Y para la gente que no sepa, este, importante dos cosas, ¿verdad? La primera es que Anderson cumplió su palabra. Yo le di, cuando nos reunimos antes de, para terminar finiquita todo esto, él me dijo, mira, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a beber o qué? Y yo, bueno, nosotros a veces tomamos vino artesanal. Yo, nada de eso, mano. Vamos a ver lo que yo bebo. Anís. Sí, sí. Ahí está, mira, un anísito ahí. Ajá, se lo abriendo. Salud. Ahí está, papi. Este es el primer episodio donde un invitado trae la bebida. Ey, qué bueno. Estamos innovando. Y sí, y también es el primer episodio que grabamos que está, que es de día. Sí, bueno, nos va a terminar de noche. Exacto, va a terminar de noche, pero bueno, ahí está. Mira, súper agradecido por, a Rainer Colina por abrirle los espacios a, bueno, normal podcast que se haga este estudio, todo esto, toda la edición y todo el tema del audio. Rainer es el hombre. Entonces, súper agradecido, manito. Gracias, Rainer. Si necesitan gente que sabe, mira, que necesito grabar una vaina para la tesis. Rainer es el hombre. Ahí está, ahí está. Rainer, porque no digas que no te quiero. O para los 15 años, Iván. Total, total. Mira, chamo, ¿cómo estás, bro? Coño, papi, fino, calidad. De verdad, te decía que andaba un ratonado, pero aquí estamos. Sí, te lanzaste una rumbita ayer. Sí, sí, estaba en una rumbita por allá, un compromiso que tenía. Salí, aproveché para salir a distraerme, que poco lo hago, ¿viste? Siempre, siempre a trabajar, voy a trabajar, a trabajar. Cuando no tengo trabajo, no hay chamba, lo que hago es descansar. Pero ayer sí me tomé el día para disfrutar un rato. Claro, no, a veces toca, ¿no? Sí. Pero es raro, porque de cierta forma como que es como que intentas trabajar dentro de tu, intentas disfrutar dentro de tu trabajo. Dentro del trabajo, sí, sí. Se siente como quizás, ¿dónde estoy? Hay gente que te dice, bueno, yo quiero tener un trabajo como el tuyo, ¿no? No es mantequilla, así como lo ves. Claro. Pero ayer sí me tiré la rutina del típico coreano de ir a rumbear y terminar comiendo en el mercado, empanadas, asando y tal. Y después para la cuna. Pero bueno, la pasé bien. Y me paré porque, bueno, tenemos un compromiso con Ricardo hoy y bueno, aquí estamos. Sí, yo dije, ojalá a Anderson, coño, ¿no? No se trasnoche mucho para que llegue al tiempo para el podcast. Pero ¿sabes qué? Y esto es una cosa que siempre yo te digo y te pregunto siempre. Yo creo que cada vez que nos vemos te pregunto la misma vaina. que genuinamente a mí me parece algo muy loco que es durante tanto tiempo mantener este horario de trabajo nocturno, marico. O sea, ¿sabes? Despertarte como, no sé, que si a las doce me has dicho que te despiertas a las doce de la noche para ir a la rumba. Para ir a trabajar. Y después te acuestas como a las ocho de la mañana. A las ocho, nueve, de repente la hora. Si me tomo una bebida energizante, un Red Bull, una vaina de esas, paso de largo. Son las once de la mañana y estoy cambiando el televisor hasta que me da sueño. Pero no soy de dormir así que jode. No sé, duermo y me paro siempre como que tengo algo pendiente que hacer. Claro. Y ¿cómo le has buscado la vuelta? O sea, por ejemplo, los domingos para ti son que... No, el domingo es caca, ¿viste? El domingo le quito el sonido al teléfono para que no estén ladillando por ahí. E intento estar descansando lo más posible. Acostado, viendo televisión. Soy de poco ver televisión a menos que programas que nutran. Claro. Pero de resto, hechao, como dice uno, el coreano. Bueno, estoy hechao todo el domingo y el lunes y martes sí te pega. Y como a las dos de la tarde te está pegando el sueñito. Pero bueno, ya tenemos unos añitos aquí en esto, como 20 años en este peo. ¿20 años, bro? Sí. Qué locura, ¿no? Yo vi que tú empezaste en Raduno, si no me equivoco. Ajá. ¿Cómo fue eso? O sea, ya a ti te llamaba la atención antes, fue que un pana te dijo, hey, hay una gente que necesita que produzcan una vaina aquí, que animen. ¿Cómo fue la vuelta? Sí, bueno, la llamada fue por Justo, Justo, DJ Justo. Claro. Me ha reconocido DJ de aquí. Saludos a él, manito. Saludos a mi pana. Siempre que tengo la oportunidad, respeto y admiración para Justo, que fue el que me metió en este peo prácticamente. Él era DJ de esa discoteca en esos tiempos, de Raduno, Café Ámbar, que quedaba en el Paseo Talavera, al lado del Museo de Arte. Y necesitaban gente que decoraba, que decorara, pues. Porque en esos tiempos, la palabra productor de evento era como que verga. Claro. Hay una reche, productor de Benevisión y esa gente. Pero si no, decorador, de repente están haciendo fiestas temáticas. El tipo que está ahí ya no está. Y justo yo había tenido fiestas en mi casa donde decoraba, pues. Y vaina, mira, vamos a hacer una fiesta de tal cosa y tal. Y yo mismo ingeniaba las vainas con un pana que se llama Rosmer. Saludos a Rosmer también, que es uno creativo igual que yo. Y entonces, justo nos había pillado como quien dice esa característica. Bueno, esto dicho, le echan bola. Vamos a llamarlo para acá. Se meten a la decoración un poco. Sí, sí, sí. Le meten un pelo de acá. Sí, sí, sí. Mira, este es el que decora. Claro, es que la gente decía, mira, es el decorador. Y yo, así es. ¿Cómo es la vaina ahí? Y entonces, bueno, nos llamó, mira, en Raduno lo necesitan porque están haciendo rumbas temáticas y vaina y tal. Y nos fuimos. Y a mí me gustaba esa vaina porque mi hobby, para la gente que me conoce, me conoce de animación. No sabe que realmente el hobby mío, mi fuerte, es la producción de eventos temáticos, estar en tarima, ser manager de algún artista, de una vaina así. Y eso es lo que yo más disfruto. Pero ok, la animación me llevó a otros niveles porque el contacto con la gente es burda de pinga. Y entonces, por eso fue que me dirigí por ahí. Pero entré en Raduno en el año 2000. ¿2000? Sí, 2000. Raduno lo inauguran en el 99 para 2000. Y en el 2000 entró como decorador. 20 años, brother. Más de 20 años. 22. Entonces, estoy hablando de 20 años de animación, pero de la producción ya un poquito más. Y entonces entramos y empezamos a hacer que si lo que la gente ve ahorita en las discotecas, que le vamos a hacer una glow party, vamos a hacer esta... Eso vienes de allá, de la época de Raduno. Y aprovecho para saludar a Raúl de Gregorio, que fue el que me dio la oportunidad en esos tiempos. La confianza, como que dices, hombre, este carajito. Yo tenía como 17 años, 16 años, porque vayan sacando la cuenta ahí. Y entramos y empezamos a hacer rumba del indio, rumba de no sé qué vaina, de jixia, tal. Y, marico, es una candela que quedaban. Claro, yo me imagino el peor de... Porque mucha gente piensa, no, es una rumba, es sencillo. No, marico, o sea, hacer una rumba tiene su trabajo, su planificación, ¿sabes? Porque el que te monta la vaina, por ejemplo, si es una fiesta hawaiana, el que te monta, ¿sabes? La mata de aquí para allá. Es un trabajo que estuvo planificado, que hay diseño detrás. Es una creatividad. Y, coño, verlo de ese punto de vista, donde hace 20 años, donde quizás no había redes sociales, donde no había referencias tan grandes de quién estaba haciendo la vuelta bien. Marico, que tú seas incluso menor de edad para esa época, era menor de edad. Sí, sí, 17, 17. A mí metió en ese peor, era un beta, ¿sabes? Es que tengo anécdotas de eso, que tenía 17 años y yo era como con el pan amigo Rosmer, éramos los productores de la fiesta, y él sí podía, pues es más viejo que yo, y entonces yo no podía. Y entonces yo le decía al dueño, no, pero tal, y bueno, vente, te metes en la barra conmigo y de ahí te vacilas la vaina. Y yo desde la barra era que tenía la perspectiva. Había un pana que, amigo mío de toda la vida, se llama Guillermo Lugo, hijo de un reconocido locutor aquí de Falcón, que se llamaba Guzmán Alberto, era el animador oficial de ahí, de ese tiempo. Y yo lo veía a él y yo decía, bueno, yo tengo chispas también para hacer la misma vaina. Y después con el tiempo fue que pegué como animador, mira, yo voy a hacer esta vaina. Pero pegaste ahí mismo. Ahí mismo, Raduno, ahí mismo, ahí mismo. Entonces con 17 años, de repente yo era como que hacía el papel de sobrino de la discoteca. Mira, 17, me tripeaba la fiesta, pero no era como mi ritmo. Pues yo iba a gozar mi vaina, decorando la vaina, y dos de la mañana me voy para el coño. Claro. Pero después, ok, ya cumplí la mayoría de edad, podía quedarme y vaina, él fue buscando, agarrando el gustico a la movida nocturna. Y de ahí hice un taller, hicieron un curso en el INSE, me acuerdo yo, el INSE, hizo un curso de bartender. Fue visitando todos los lugares nocturnos. En esa época eran pocos, existía el Pop 1527 al frente, que cuando entra Raduno, el Pop deja de existir, y después lo abren en el Cruce, como otra discoteca que se llamaba Fandango, una vaina así se llamaba, tenía una decoración con un volvaje afuera. Y entonces llegaban, y esa institución llegaba y les decía a los trabajadores que tenían que hacer el curso. Y yo hice el curso de bartender de un año, que tenía que ir con la yaquita, el pantalón negro, tal cual como un mesonero, y lo hice, las instalaciones fueron donde actualmente, o no sé si todavía eso existe, la Pazapalos Mercy, detrás del Comedor Popular, ¿te acuerdas? Ok, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí sí, el profesor. Ok, ahí fue donde dieron el curso. Ahí fue donde dieron el curso. Entonces, entré así al curso y decoraba las rumbas temáticas. Ya estabas metido de lleno a chamba. Ya ahí en el pego, claro. En el mundo de la discoteca. Acá está, tenía que llegar lunes, vamos a estar, reunión con el dueño, ¿qué vamos a hacer esta semana? Las rumbas temáticas duraban tres días. Ahorita nada más dura un día, un trabajo de toda una semana, de un mes, y un día y ya se acaba el pego. Allá en esos tiempos era tres días, jueves, viernes y sábado. Que eso me parece una vaina loca y quiero hacerte esta pregunta, ya que tú tienes 20 años en el pego, ¿cómo puedes describir la diferencia? O sea, se nota mucho esa diferencia entre esas rumbas de hace 20 años a las de ahorita, por ejemplo, que ya tú me acabas de decir, por ejemplo, el tema de lo efímero. ¿Sabes? Que ya es como que, ajá, hiciste una vaina el mismo día, pero ya la gente no va a volver al día siguiente para la misma temática, ahora tiene una vaina diferente. Sí, así mismo es. ¿Cómo lo ves tú? Es como la evolución de la vaina, la gente como que las mentes van volando, pero para esos tiempos era como que una vaina recha. O sea, como que si tú ibas el jueves y si tú no fuiste el jueves, tenías que ir el viernes, ¿me entiendes? Y entonces como eran pocos lugares nocturnos, de repente otros tiempos, pues, y entonces los tres días eran full. Aquí tú haces una fiesta temática, creo yo que las que más llenan son las Halloween, las playeras, que a la gente le gusta y vestido como le da la gana. Entonces, esas posiblemente podrían ser las que metan gente los dos días, pero sin embargo, no hay como antes. La diferencia, la gente me dice, coño, lo que pasa es que ahorita hay más corotos, más juguetes y tal. Sí, pero no sé si es por el tiempo que tú, a ti te queda, te queda marcado la vaina y yo, para mí las fiestas temáticas de antes eran otro peor. Claro, sí, sí, y no, y también quizás lo veías desde chamo así viendo la vaina y dices, mierda, qué recho, está bueno y tal. Y ahorita que quizás estás metido en tu trabajo, lo ves más normalito. Sí, más suave, más suave, es cierto. Pero hay una vaina que a mí me impresiona mucho con este tema de las rumbas y que hayas empezado desde chamo también y es ver, marico, toda esa trayectoria que tienes dándole duro ahí con el tema de las rumbas y de la planificación. Para la gente que nos esté escuchando por primera vez, que quizás no conozca Anderson, que no me conozca a mí, que cayó de casualidad aquí en este podcast, vamos a meterlo un poco en contexto. Anderson tiene más de 20 años dándole con el tema de las rumbas, de la animación, de la producción temática en discotecas. Ha trabajado en cantidades increíbles de discotecas a lo largo del país y bueno, este, bueno, para mí primero es un honor que estés aquí, bro, agradecido. Claro, gracias, gracias a ti. Y también, este, que quería decir, quería preguntarte, ¿qué tanto es el trabajo de, porque ahorita estás en RAIN, claro, estás como trabajador, tú eres, ¿cuál es tu trabajo específico en RAIN? En RAIN ahorita soy el manager production, como dices, el productor general de los eventos que allí se realizan, tanto como las rumbas temáticas, como los talentos que ahí se presentan. Entonces, hoy tenemos un talento, un pana mío que viene de Barquisimeto. Que, por cierto, hoy son los 12 años. Claro, estamos, hoy es el cierre de los 12 años. Y bueno, cerramos los 12 y después viene el Halloween, que es una de las vainas más esperadas en Venezuela, ya dejó ese falcón. ¿En Venezuela? Dicho, en Venezuela, en el país, aprovecho para decirlo, y lo que estén diciendo por ahí que es escoba, bueno. Que lo mames, vale. Métanse, no, no tengo nada que estar diciendo. Ustedes saben que hay carretera. Y llegamos a posicionarnos como uno de los eventos más importantes del país en cuanto a clubes nocturnos. Claro. Y bueno, eso, bueno, estás loco. Marico, yo quiero hacer un inciso aquí antes que sigas con eso que acabas de decir de la gente que seguro va a hablar huevonal, nunca falta uno. Pero yo aquí pensando la vaina. Yo, por ejemplo, también, gracias a mi trabajo he podido visitar grandes partes del país. Bueno, ¿cómo no? Uno siempre sale a rumbia después de un showcito, marico. Y bueno, he podido visitar discotecas duras. Claro. En Caracas, por ejemplo, sabes, La Quinta, todas esas mierdas en las Mercedes que te vacilas todas las discotecas. Y al final yo digo, yo he ido a rumbas buenas por ahí también, papi, pero yo creo que picándole la torta aquí a Rain, Rain tiene una estructura seria a nivel de, o sea, a nivel de estructura e infraestructura, ¿no? Está hecha para esa vaina. Es una discoteca que está hecha para ser una discoteca y aparte también no se le puede quitar el mérito de que el trabajo que se le dedica, al menos para Halloween, que es como la fiesta más esperada en todo el año. Claro. Papi, hay una planificación muy estrecha, o sea, ustedes básicamente decoran toda esa vaina, sabes, cosas que quizás no se ven en otras discotecas en el país, incluso en las principales ciudades. Claro, claro, por la inversión, la inversión. Porque cabe destacar que la mayoría de las discotecas, entre comillas, no todas, de repente son los lugares que alquilaron y los convirtieron en esa vaina. Lo que hace de Rain, que esté en el, creo que desde que pusieron la primera cabilla, desde que echaron el primer bloque, lo hicieron para que fuese un salón de fiesta, un salón de eventos. Y que, bueno, el equipo de producción de Rain, tanto los propietarios como la gente que trabaja, tienen todos los juguetes como para que cada año intentar siempre superar el trabajo anterior. Y bueno, ha sido un reto para nosotros y para mí, porque soy como quien dice la cara de la discoteca, tomando en cuenta, obviamente, que detrás de mí hay un equipo de trabajo arrechísimo que todos los días, todos los fines de semana hace que por lo menos estemos en el mapa, en la parte del entretenimiento. Sumándose a eso, dándole las gracias que estamos en una zona universitaria, ¿me entiendes? Que hay gente estudiando de todas partes de Venezuela, en el núcleo de medicina, en todo el poco de vainas que dan aquí en Falcón, y que eso hace que cada vez que esa gente que viene aquí a estudiar vaya a sus lugares de origen, cuente, mira, en Coro no hay solamente chivo ni vaina. Claro, hay unas rumbas duras allá. Claro, claro. Yo creo que yo hace poquito, yo considero que Coro es una de las ciudades más rumberas que hay en el país, bro, de verdad, que lo considero por esa razón y por muchas otras, ¿no? Pero también hace poquito salió una vaina que era como una especie de meme chalequeo que decían como que en Socopó, que la rumba más arrecha de Venezuela está en Socopó. ¿Ha ido a Socopó de algún momento? No, no he ido, casual. Ya creo que voy ahora para la fecha de Halloween. Yo tampoco quiero ir, vamos a ver si se da. Exacto, vamos a ver qué es lo que es. Eso es en Marina. Es en Marina, exacto. Hay que comparar, ver qué tantas esas rumbas había en Socopó, ver con lo que es. Pero aquí sí me doy cuenta que de pana, marico, hay rumbas, brother. Tú sales a rumbiar y tú, de hecho, aquí hay una cultura como que es que rumbias tarde. Sí, sí. O sea, aquí las discotecas se empiezan a llenar a la una, dos de la madrugada. A la una y media, claro, sí. O sea, quizás a la discoteca el punto top es a las cuatro y a las cuatro, quizás en otra parte del país ya cerró. Está cerrado, están prendiendo la luz en la mayanera y vayan. Exacto, entonces como que en cierta parte no sé a quién se debe eso. No sé si es un tema quizás político a nivel de que hay más flexibilidad con el tema de los horarios o es la cultura de la gente. Voy a agarrar el video para cerrar la vaina. Exacto, esto es dicho por aquí y tal, me entiendes, hablando de una y tal. Pero ¿a qué crees tú que se debe quizás esa vaina de que la gente llega tarde aquí para las vainas? Yo creo que por el tiempo ha demostrado que de repente Coro es una ciudad sana. O sea, pues quizás si tuviera un índice más rechísimo de vainas, de atracos, de cosas de esas, todavía podemos decir que estamos en una ciudad sana y que de repente no hay esa mano dura con las autoridades. De repente, mira, tal. Aunque la permisología de las locaciones tiene un límite, siempre está el que, espach, quédate quieto, un mojadón de mano ahí para durar un poquito más tarde. Claro, claro. Y que de repente no hay esos desastres, esas vainas, aunque en los últimos años se han visto vainas que lo vi en el podcast de Leo, que hablaron unas cositas de pinga ahí. Coño, no, de pinga. Pero entonces por eso la gente de repente, no, allá cierran un poquito tarde. Claro. ¿Qué vamos a hacer para allá a las 12? Vámonos, y vamos a la 1, pa, que ahora se está aprendiendo la cosa. Y después a las 2, bueno. O sea, da también el predispacho, ¿sabes? Que te reúne primero en casa un panito, que toma unas roditas y vainas, después llega. Y llegan riquísimos allá. Totalmente. Que ese marico es una de las vainas que también me llama la atención de los conceptos, porque aparte de simplemente la gente pensará, ¿no? Digo yo poniéndome en la cabeza a alguien más que diga, ah, bueno, pero ajá, yo también puedo hacer una rumba temática. Yo digo, bueno, es Halloween, viene la de Halloween, y yo decoro esta vaina como Halloween, ¿verdad? Sería como tomados son cuatro. Pero aparte de eso, yo he sido testigo de la conceptualización que ustedes le dan a días de la semana. Por ejemplo, tú ahorita mencionaste como el Viernes Riquísimo, que es una, por ejemplo, a mí me impresionó mucho y te dije, te escribí, marico, se la crearon con esa, que fue el de sábado de mentirosas. Sábado de mentirosas, sábado de mentirosas. Que tú ves como que, ok, un sábado normal, weón, pero al final tú le pones ya que sea un sábado de mentirosas, que ya quizás tiene el concepto de, ¿sabes? Que van para allá a Jeva, las malas, las malas van para allá, ¿sabes? Van las buenas también, van las buenas. Exacto, las buenas también. Ay, coño. Pero las malas van al cuarto de Anderson. Irga, más que todo de noche. Exacto, ese pego en el que te metías ahí a Anderson. Sí, sí, no, pero sí, sí, de pinga, oíste, de pinga eso que de repente, ahorita solamente esos dos, pero venimos de miércoles de Reign, cuando eran los miércoles, y antes existía Boulevard, ¿te acuerdas? Claro, había una competencia ahí. Y la cantina, y todo ese tipo de vainas que han habido aquí, que han hecho la vuelta, y sin embargo, bueno, nosotros, retomando el tema de que tú me dices, mira, ¿qué tal? ¿Cuál es tu trabajo en Reign? Bueno, mi trabajo, no solamente en Reign, en mi vida personal y en donde me tomé en cuenta, es intentar perdurar en el tiempo, y que estar siempre como quien dice a la vanguardia, o actualizado, o no sé. Está innovando, innovando constantemente. Para poder estar montado en la ola, ¿me entiendes? Porque no vamos a seguir tendencias, aunque a veces la gente tilde, mira, estás haciendo algo a lo que hizo fulano, o eso se llama siatea. Pero, bueno, mantente tú 12 años, ¿me entiendes? Sí, claro. O mantente 20 años en la vaina. Como hace poco vi una entrevista de Nicky Yanke, le preguntaban sobre quién era mejor entre Backbone y Daddy Yankee, y él dijo, bueno, actualmente es Backbone, es un fenómeno mundial, pero entonces vamos a esperar que Backbone esté 20 años echándole bola cantando, entonces cuando ese hombre dure, los 20 años, veamos si Yankee duró 25 o 30. Ahí tú verás quién fue mejor que el otro. Claro, total. Y ya pues. Sí, el tiempo le dará la razón. Sí, así mismo. ¿Cómo haces tú, Europa, quizás, diferenciar un poco entre lo que es tu trabajo y las rumbas como tal de, sabes, porque quizás la línea a veces es muy finita, de que, marico, no sé, te tomas dos traguitos más de lo que estabas planificado, ya te fuiste por otro lado. Sí, sí. ¿Cómo haces tú para mantener eso? ¿Eres muy recto con el tema de mantenerlo profesional o quizás cedes un poco más de vez en cuando? Sí, hay días que de repente sí saltamos la talanquera de una forma positiva. Toco, 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 toco. De repente pasaba de trago, pero, coño, siento que tengo una responsabilidad grande, quizás si mi trabajo hubiese sido otra vaina, no sé, cuidar carro, otro pedo, pero mi trabajo es de repente quizás llevar las riendas de una vaina, de ser el host, de ser el maestro de ceremonia, y quizás pasado de trago se te puede ir dos o tres groserías que de repente ha pasado, pero eso a mí me pasa. Hubo un tipo que me dijo, no, yo no te voy a contratar para los 15 años mía, porque tú dices grosería. Y yo, coño, me viste en una parte donde quizás la podía decir, que no va a llegar a unos 15 años a decir cualquier soquetada, porque X no fluye. ¿No viste el video del bicho que es como de República Dominicana y está animando una vaina y dice, ¡Una bulla la muere prostituta! No, no, no. No, tienes que verlo, vamos a ver si lo ponemos ahí. Vi uno de un animador que de repente lo grabaron infragante y el bicho está animando desde una poseta y está echando su cagadita ahí. ¿Qué pasó? ¡Sube la mano! Lo están grabando en el baño. Claro. Vainas que pasan. Claro. Pero sí, a veces es difícil manejar esa situación, pero siempre he centrado, bro. Yo, por mucho que la gente diga que mi trabajo es un bochinche, una vaina, un chalequeo, una vuelta, yo creo que lo que me han mantenido es la disciplina de hacer las cosas bien. Si me echo mi trago, jodo, que jode. Soy burde, jocoso, la gente que me conoce sabe, pero cuando estoy en mi trabajo soy careculo. Claro. Márico, hay una vaina que yo me he dado cuenta con el tiempo rumbeando de vez en cuando, que es que hay un fenómeno, que yo no le encuentro explicación a esto, ¿no? Quizás a lo mejor si no me he tomado el tiempo y quiero, a lo mejor si tú te has dado cuenta de esto, que hay como el fenómeno de que la gente en la discoteca tiende a acercarse como al DJ o a la tarima, pero para sentirse como que está... Que es una vaina recha. Que él es una estrella también, ¿me entiendes? Eso está bueno, eso está bueno. Que es como que, papi, es como, hey, estoy aquí con el DJ, estoy como un huevón. ¿Qué te pasa? Claro, ¿qué te pasa? ¿Te va a pasar ese tipo de vaina? No, papi, burda, burda. Sí, que se te llegan borrachos. Sí, en estos días, recientemente el aniversario de un pana mío, no voy a decir nombres, he dicho, chamo, pero párame, bola. Mira, me estás viendo que estoy trabajando. Un artista que vive en la Internacional. Ay, nada más parado, bola en toda la noche. ¿Qué quiere? ¿Un nobesito? Claro, claro. Después lo he dicho por la red. Se han decidido un papu, vale. ¿Quién se cree? Come mierda ese. No, no, vale, pero sí, sí, es loco. Es un fenómeno, ¿viste? Sí, sí, total. Érrega, chamo, tócate un tema que... Es que yo lo he visto, yo me he dado cuenta. Y yo digo, eso, bro. Y hay como esas ganas como de querer estar como en la vuelta. Sí, sí, el protagonismo. El protagonismo, quizás es un pedo de atención también, porque la gente en la rumba está pendiente de qué te va a sonar el DJ. Y la gente quiere, bueno, yo también voy a estar ahí al lado del DJ porque este es pan a mí, yo lo conozco. A cuando suene la canción arrechísima. Exacto, exacto. Pero, y por ejemplo, ¿cómo tú lidias, por ejemplo, con ese tipo de situaciones? Con los borrachos y vainas, ¿sabes? Como que tienes tu forma de... Eres tolerante con ese tipo de situaciones. Sí, a veces intento ahí manejar la vaina políticamente. Coño, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Y tomarse la foto rapidito. No, la foto, papi. Intentar de que, coño, no interrumpa tanto, porque a veces los jefes deben, y nosotros tenemos lineamientos ahí. Claro. Por lo menos en reinos, en otros lugares, tenemos lineamientos. Aparte que hay el equipo de seguridad que siempre está pendiente, moca con los equipos que son costosos, la vaina y ping, y que hay como una tarima que para saltar para allá. Bueno, hace poco, como tres semanas, una chama se montó y, ¡Ay, qué pasó! Que ya estaba cumpliendo años. Y entonces la tipa la estaba grabando por allá la amiga, y entonces lo hicieron como que, dale rápido, nadie te está parando bolas. Así como el tipo que se mete en mi Venezuela, algo así. Y yo, ¿y qué? Y enseguida la jefa de allá, con un láser que tienen ahí, que parece que cortara gente, ¿Quién es esa tipa? Bájala de ahí. Y nosotros, ¡Ay, mi vida, tal! Pero, coño, pasan, pasan. Esa es loquera, ¿sí? Ha pasado quizás situaciones que tú sientes que en ese momento se les va a salir el control de las manos totalmente. Sí, sí, claro, claro. Que, por ejemplo, dices, mierda, ¿en qué pedo nos metimos? Sí, sí, sí. Por eso nosotros tenemos eso. Como te digo, vuelvo a los niñamientos. De repente nosotros en reino tenemos eso que vamos a rifar botellas. Claro. O que vamos a, vamos, el que se beba la botella, la cerveza más rápido. Mierda. Para no tener ese tipo de escenas de que de repente que ha sucedido en otros lados, mierda, se vomitó la tipa. O se mareó, o se cayó, porque estamos en un nivel largo. De repente se coñete esa tipa y no juega, el peo andando. Y los videos rodando, y el desprestigio, porque la gente ahorita está pendiente de una vaina para mocharlo. Sí. El primer defecto como para agarrar y destruirte. Pero, no, sí, es difícil. Es difícil a veces, pero siempre, casualidad de la vida, ha habido gente que de repente está pendiente de mochar. Aquí está. Es que trabajar de noche es fácil, bro, y con borracho. Sí, con borracho menos, con borracho menos. Sí, porque es como tú intentas controlar a alguien donde no sabes cómo le va a pegar la bebida y a qué nivel de la noche le va a pegar la bebida, ¿sabes? Y, por ejemplo, hay unas vainas que yo digo a veces que, este, que... Sí, coño, ey, estamos bebiendo. Para la gente que está aquí, papi, yo voy a llevar un control de qué tanto, qué tanto me ha pegado ese anillo. Ahorita estoy relajado. Suave, suave. Está suave. No, sí, no, fijo. Normalito, ¿verdad? Un poquito calor, pero... Marico, sí está haciendo calor, pero para la gente que está escuchando esto, hay un clima raro. Yo subo, aquí hay frío, pero yo subo, qué jodido. Pero hay un clima raro, marico. O sea, como que en la mañana llueve, al medio de un solazo, ya está ahora como que... El vapor, hueón. Terrible. También hay unas galletitas ahí a Anderson. Ya le damos, ya le damos ahorita. La idea de esto, bro, es vacilar, ¿sabes? Hablar huevona. Yo quería venir para acá por eso, marico. Sí, sí. Qué fino. Que no es lo mismo estar en la calle, de repente tal. Aquí, bueno, podemos soltar una que otra. Es así, alguna que otra locura y me tienen un pedo después que te vi. ¿Por qué dijiste eso, Anderson, sobre mí? Sí, sí. Marico, quiero preguntarte una vaina sobre, en general, tú como artista, ¿verdad? Porque tú has visitado bastantes ciudades, te estás constantemente viajando para acá, para allá. O sea, ¿cómo haces, aparte de tú mismo trabajarte como tú mismo como artista? He visto que tú también te llevas tu equipo, men. Sí, vale, claro. O sea, tú tienes chamas que bailan, tienes un DJ, tienes un fotógrafo que hacen después la foto, después. O sea, hay toda una producción detrás de Anderson Ollar. Intento hacer ese trabajo que estoy haciendo ahorita en la empresa donde trabajo, también llevarlo a mi parte personal como marca, porque me costó que jode, pues, llegar de repente que la gente te vea en la calle y te respete. Entonces, de eso se trata todo este trayecto. Pero yo siento que me he vacilado los proyectos o los procesos, desde el A hasta la Z, de la manera como es. Como he visto artistas nuevos que de repente se creen la última etapa del fresco, no sé qué coño. Y entonces, así como llegan, se caen. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me ha costado burda llegar hasta aquí y que la gente de repente diga, mira, este chamo le echa bola. O como hay gente en la calle que te va a conseguir y que, vamos, otra vez, heladilla, qué tal. Bueno. Mariko, esa es una vaina que yo a veces no entiendo realmente. Yo quizás entiendo el punto de vista de la gente de decir, bueno, estamos en una ciudad pequeña, coño, no hay otro chamo. No hay otra gente. Siempre el mismo tipo, voy a rumbear y siempre el mismo tipo, las mismas canciones, hasta las cuantas, es entendible, ¿no? Sí, sí. Pero quizás ya el pedo de llegar a desprestigiar por eso, ¿me entiendes? Como, yo lo veo de esta forma, yo lo veo como chimbo por un lado y quizás bueno por el otro, porque bueno por el otro en el sentido de que hay una necesidad de innovar y que haya más competencias. Claro, así mismo. Que yo lo veo cool, ¿sabes? Perfecto. Aparte de que Anderson Ollarves esté acá, sería rechísimo que haya 100 más que hagan de trabajo. Ahorita hay como 5, que antes no lo habían. 5, 6, no sé cuánto hay. Pero entonces, todo un pego de moda, ¿me entiendes? Entonces la gente pensaría que esta vaina es una moda, ¿qué tal? Yo lo he convertido en un estilo de vida, esto es lo que a mí me ha dado y me ha llevado hasta aquí, de comprar mis cositas, de las vainas que pueda tener, me las ha dado la animación porque la he agarrado de una forma seria, ¿me entiendes? Y entonces sería de pinga que hoy esté aquí, mañana esté Ronnie, que son mis panas, que esté R1, que es mi brother, que el bicho cantaba reggae y rap allá y tal, en la vela. Y están un montón de chamos, hueón, que quieren hacer la vaina de pinga, como a todos les he llegado en su momento a decirle, mira, intenta que a mí me ha funcionado esta fórmula, coño, la humildad, ligarla con esta vaina, la profesionalismo, y de repente quizás dures un poquito más que otro. Pero cuando lo agarran de huachafa, de que, mira, para los culitos, para qué tal, que no, no, Sí, sí, bueno, ahí ya, digamos que en cierta forma sacrificia el profesionalismo de la vaina, porque si estás pendiente, por ejemplo, que a ver, que no está mal que tú coagas unos culitos, de vez en cuando, yo quizás asumo, asumo, yo sí, el bicho ahí, sí, 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 un ataque, no, el anillo puso muy honesto, porque esas son conversaciones que yo he podido tener hasta con la pareja de uno mismo, mira qué tal, tú no eres, no sé, un angelito, una vaina, estás en un mundo donde te pueden poner la totona en la cara, y claro, o sea, en el sentido de que quizás mucha gente pensará que es así, que es como, no, tal, pero fíjate esto, o sea, el alcohol de por sí ya es un inhibidor, ¿no? Entonces, estás en un sitio donde estás cerrado, lo que hay es un punky, punky, ideas por dos lados, culos por dos lados, o sea, lo que se siente es marico, la feromona, el sexo, ¿sabes? Papi, se siente ahí súper concentrado, hermano, tú estás en tu chamba y no te va a venir un culo, o sea, a veces quizás, el reto más bien es mantenerse disciplinado por tantas cosas. el reto, el reto, es un reto mantenerse en la línea, claro, porque es normal que todo el mundo la cruce, pues, ¿me entiendes? Y no vamos a negar que en su momento la hemos cruzado, y se han hecho lo que era, gente, vaina, que uno mismo ve y le hace, y le, como que le canta la zona al pana en el baño, métela en el baño, echa humo para que no se vea, y ya, puto, no, marico, tienes que ver un video, eso, eso siempre, yo lo, yo siempre lo, lo asocio con un video de, de Chemical Brothers, que se llama He Girl, He Boyz, ¿tú no escuchas esa canción? No, no le escuchas. he girls, he boys, su standee, mano, tienes que ver ese video, el tipo entra en una discoteca, y de repente se mira, y es un esqueleto, y un poco de gente, un poco de esqueleto bailando, y no sabe que lo que está ahí volando, pero está loco, y se mete en el baño, y en el baño, mierda, está la gente ahí, tú sabes, haciendo su frúcuto. Mira, este, ¿cuál, cuál crees tú, bro, que es la ciudad más rumbera en serio de Venezuela? O sea, tú que por ejemplo, te has presentado en cantidad locas, ¿dónde has visto tú que la rumba se pone candela, candela, que tú dices, mierda, este nivel está muy loco? Sí, no, yo te voy a decir una vaina, y creo que no me, no me van a creer, pero he ido, he ido, y aprovecho para decirlo, que es un sueño para mí, siempre, siempre fue un sueño visitar la mayoría de los estados de mi país, y, verga, papi, hasta ahorita se me ha dado, gracias a Dios, y no hay una verga más arrecha que coro. ¿Tú dices? Es pano, papi, oliva. Es pano, la manera como se rumbe aquí de la libertad, te digo, de la libertad, después rumbear, y de repente tienes al tipo más, con más plata al lado en el VIP, que ahorita es un mojón, ahorita quiere estar en el VIP, todo el mundo quiere estar en el VIP, y entonces nada más llevan los 40 dólares para comprarse el servicio, y después andan en limpio, pero al lado tienes a fulano que es dueño de no sé qué vaina, y entonces ese fulano cuando se rasca es uno más del montón, y aquí en coro siento que por eso se rumbea así de pinga, porque, ah, estás rumbeando en qué más tiene plata y tal, me ha tocado ir a otros lugares, otras ciudades en discotecas arrechísimas, que de repente el VIP, estás loco, marico, tiene hasta secador de pelo, prácticamente te consigue a la tipa ahí secando el pelo en el baño, y entonces te miran de pies a cabeza, y es burde chimbo a veces, del que está aquí hasta allá, porque somos la misma gente. O sea, en cierta forma en coro hay más posibilidades, tú puedes rumbear con ese tipo de personas o de clases. Ajá, ajá, entonces pues en coro podemos decir que, todas las clases se juntan al momento de rumbia, y no hay esa comere mierda, pues como dice gente. Sí, sí, porque por ejemplo, yo he ido a Valencia a hacer mis shows, y yo digo, ya lo he dicho abiertamente, marico, que me parece que la gente de Valencia es la gente más mojoneada del país, lo siento chicos, aquí en Valencia, marico, pero de verdad se siente como, de hecho yo, y las primeras veces que fui a hacer stand-up, yo sentía que la gente, que estaba en el público, me veía, pero con una actitud de, ajá, hazme reír, hazme reír, a ver si me vas a hacer tu reír, y es huevón, ¿me entiendes? Entonces la gente llega quizás con sus camionetones, y veneno, pero había como esa vibra, que por ejemplo, tú podrás decir, ah, ok, pero eso pasa en cualquier, no, yo marico también, me he presentado por ejemplo, que, pongo el contraste, por ejemplo, el marquisimeto, me he presentado en un sitio jarrechísimo, y hay gente más, no, entregada, entregada al show, que dice, verga, este bicho, ando, mando y loco, se nota, ¿sabes? Pero es bueno, ¿me entiendes? Que se llenó en bicicleta para acá, y verga, la está partiendo. Pero el show es bueno, vamos a apoyarlo, ¿me entiendes? Entonces, verga, en cierta forma, es interesante quizás ese punto de vista de, de las rumbas, sí, pero, también quizás yo creo que también hay otras rumbas, que se deben poner muy locas, que decir, Cancún, los rumbas, Verga, sí, un white dome, una vaina así salvaje. ¿Has tenido la oportunidad ahí, quizás un festival? He ido, he ido a dos festivales, no, festival de música electrónica, de house, no he, no he podido ir, porque, como animador, no, no, no admiten, pues, animador, no necesita una gente que esté ahí, en cambio, mi, mi, mi rango, o mi, mi margen, es de más world music, donde pongan de todo un poco, que si reggaetón, pachanga, el otro, el dembow, la vaina, por eso, ahí los animadores, sí se adaptan, en cambio, en el house, que no, no, no admite ese peo, cuando mucho, el mismo, el mismo DJ, dice sus dos palabras, una noche, mi nombre es, el Tutankamón, y pum, tum, tum, soltó su vaina, y se prendió el peo, pero no hace falta que tenga un diablo, sube la mano, ¿qué tal? Porque cada quien anda en los suyos, y bien. No, además que andan súper drogados, en un festival de música electrónica, que le vas a cortar la nota ahí, o sea, ful en pepado, saquen a ese diablo, que tiene una grisapa ahí, inflación con el alcohol, güey, o sea, como, como, porque, a ver, para nadie es un secreto, que está en discoteca, bro, estás quizás a la merced de ver cualquier cantidad de sustancias, habías y por haber, sabes, como que, en todos lados está, incluso, hasta marico, yo como comediante, sabes que, trabajo en el peo nocturno, ya es fácil de ver cómo se mueve toda la vuelta por ahí, y tú dices, ok, mierda, o sea, en cierta forma, si tú entras el peo a la disciplina, si tú no te mantienes disciplinado en lo que quieres hacer, coño, te puedes ir por otro lado, como quizás tú, tú lo has manejado, por ejemplo, con el alcohol, pues, que es lo que está más sencillo, o más al alcance de todo, lo más al alcance de todo, sí, hay, no hay, hay unos límites, que yo te digo, que comenzando, sí te podía decir que había, salía a trabajar, y llegaba marico, salía coñetado, vuelto a nada, vuelto a verga, que de repente, mano, no hables más, te la estás cagando, así los panas de uno, pues, mira papi, se te están yendo unas palabras ahí, que no tienen sentido, y entonces, a raíz de esa, de esa madurez, tú vas como que, este, poniéndole límites a la vaina, pues, coño, no voy a beber, o voy a beber hasta cuando me siento un pelo mareado, o hasta aquí, porque tal, por, por ese mismo, por, por la vaina que llevas, pues, que llevas un don de llevar la fiesta, no solamente es el DJ, sino tú también, y entonces, aparte de eso, tienes la responsabilidad, estás pendiente de que de repente tienes un invitado, y ese invitado vino porque tú, porque tú lo trajiste, y coño, intentaba que, te imagínate el invitado, ¿qué ha pasado marido? ¿qué está pasando? Pero no, coño, no, no va a venir más nadie nunca para acá, y siempre he tenido eso, y, para los que te dicen en la calle, no, he dicho anda en droga, miren los ojos, no tienes rollo, sufro de irritación en la vista, y estoy operado de un, de un ojo, esto es conjuntivitis, marico, tú eres loco, digan, ¿no viste a Anderson? Anda hasta la metra, hasta el cepillo, y yo, papi, solo, mis amigos que me conocen, hasta el cigarro, el humo del cigarro me molesta, y respeto mucho a los panas míos, porque tengo bur de panas, que se coñetan las narices, y se fuman su tabaco, y de pinga, pues hasta ahí, pero yo no, en todos estos años que tengo, no es coba, si lo, si lo, si fumara, o me metiera alguna droga, lo dijera, porque para eso es esta entrevista, total, y no, y por ejemplo, es normal de repente, todos esos artistas, disculpa que te ataje, que digan, no mira, si bueno, me fumé un tabaco, y tal, y de repente estaba ya, viendo los elefantes voladores, y normal, pero no, no he llegado a ese límite todavía, y no creo, porque bueno, cuando la valiente ahí, basta y sobra, de repente el día que no quiera beber, me veo un Red Bull, y agarro el ánimo, y de pinga, es que cada quien yo creo que tiene su vaina, es como todo, cada quien se siente como cómodo, con alguna sustancia, porque al final todas son sustancias, maricotas, si tú tomas un café, para venir a hablar conmigo, aquí en esta entrevista, al final, eso forma parte de tu personalidad, de tu vaina, que me dice después, mano, vamos a tomar otro cafecito, para terminar, ya es tu peo, para acabar con esta galleta, para acabar con esta galleta, exacto, exacto, o la gente que no puede llover, porque dice, vamos a tomar un cafecito, con un pan dulce y tal, ¿me entiendes? Es como cuestión de, creo que también, no juzgar, ¿verdad? Y entender el peo de cada quien, de cada uno, eso me acordó, marico, una vez que, sabes que yo hacía videos, a veces en Red, claro, por allá los tengo una carpeta, marico, que es fino, claro, que hay muchos videos por ahí, disfrazados a Nicolás, este bicho, marico, te voy a dar un beso, te voy a dar un beso, un beso, si vas a agarrar a las tipas, que vas a ir, todo lo que uno hace, por cuadraculo, tienes que volver a hacer esa vaina, tú dices, ¿serás que lo hacemos? Para el Halloween, deberías disfrazarte una vaina rara, así, vamos a hacerlo, si la gente por aquí, dice como en los comentarios, si Ricardo, lanzaste un nuevo video, no lo lanzamos, no lo lanzamos, en estos días vi en Instagram, un pan de nosotros, Levi lo puso, Ricardo, necesito verte otra vez, haciendo videos, Sí, es verdad, sí, pero vamos a hacer eso, si la gente aquí comentan, sí, Ricardo, hazte un nuevo video y tal, y no sé, ¿cuántos likes le pedimos? ¿pedimos likes o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, así como los artistas. ¿Cuántos pedimos? Por así el máximo que trae una... ¡Dos likes! Si dan tres likes, el hombre sale a los videos. Un like y medio, y me lanzo. Es un mes, y si llega a 60. Ok, ok, vamos a poner 50, vamos a poner 50, hay que sacar ese previo. Exacto, exacto, 55 y, o 50 me parece más redondo. Y vamos para la discoteca a hacer video. Y vamos para la discoteca a retomar ese video ya. Otra vez, otra vez. Marico, bueno, ¿por qué te estaba diciendo esto? Porque cuando yo hacía ese tipo de videos, había gente que me decía, mano, tú estás murtando los vados, dígalo. Y me decían, la mierda que te metiste, explótalo ahí, manito, ¿estás claro? Y yo les, en el fondo, a mí me gustaba también como mantener la intriga de la gente y decir, sí, sí, pero en el fondo yo decía, marico, si este bicho supiera que no me he tomado una vida. nada, nada. O sea, nada. Bueno, yo, yo soy testigo de que a veces vas a rumbear y de repente somos nosotros que vamos, mira, tú te metes en un personaje. Exacto, exacto. Sí, sí, y es cuestión de eso, pues que quizás la gente a veces, desde otra perspectiva, no entiende que el peo de trabajar es, papi, tú te metes en un personaje, te metes en un personaje y meterte en ese personaje es, pues, mucha gente que obviamente recurre a cosas, ¿no? pero hay otra gente que no, que simplemente fluye, fluye su vaina, ¿me entiende? Y de pinga, no le hace falta de esa vuelta. Exacto, exacto, y es como que también quizás a lo mejor se ha romantizado con el tiempo, que una vaina sea otra, por ejemplo, si canta reggae eres marihuana. Él es marihuana, yo soy fanático de reggae, y bueno, aquí estoy, fumándose su marihuana. Cuando tenga 50, me va a fumar un tabaco, y lo voy a grabar. Eso, eso, aquí está Anderson. ¿Quién es lo que te gusta? Una mierda de los tres platos, una mergacía. Esperemos que ella ya sea legal, marico. Ya sí, ¿verdad? Estaba para la farmacia, mira, me dos gramos ahí. Sí, sí, relajado. Mire, qué loco es eso, marico. ¿Cuáles son, a mí me llama la atención Anderson, porque yo a veces veo tu contenido, men, y yo digo, mierda, este pan está metido lleno en la rumba, pero marico, tú eres bastante multifacético en ese aspecto de que tienes muchas referencias, o sea, por ejemplo, te gusta el reggae, escuchas salsa, o sea, marico, tiene como muchas, muchas características que quizás mucha gente no conoce. Claro. O sea, ¿de dónde es como tu, 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 ¿de dónde viene esa referencia? O sea, ¿qué es lo que te gusta a ti, por ejemplo, escuchar, o tu influencia? Musicales. Sí, porque escuchas burde de vaina, ¿no? escucho toda vaina, marico, escucho, ahorita, ahorita, si no escuchas reggaetón, eres un ñero, si no fuiste a marihuana, eres ñero, si no estabas un jao, no fuiste a Palencia, eres un bicho. No, no, yo vengo de, por eso te digo, vengo de vacilarme en mis procesos como es, yo vengo de las minitecas, brother, yo fui a los 18 años, en el 2000, la huevona, tú viejo. Lánzalo, lánzalo, estaba yo, ya tenía 50 años. No, no, tú sabes que cuando comencé la animación, mi primer show con, con Rainbow, que es una de las minitecas más, más reconocidas aquí, no solamente en Falcó, sino en todo el occidente, que son de la misma gente de Rain, este, mi primer show con miniteca grande, cuando montaban un 30, 40 abajo, tú sopas que vaina que tú ibas, que eran, a eso le llamaban discotecas móviles, pues no existían las discotecas mucho, y la gente, como si más, pues por lo popular, iban que si, vamos a montar la vaina en un club gigante, y iban a montar la miniteca, y era como decir, ir para una noche de discoteca ahorita, pues como así ahorita, y yo vengo de esa época, y en eso, la variedad de la música, era una vaina loca, la gente, el que bailaba salsa, te podía bailar, de repente lo veías bailando breakdown, en una vaina así, de repente, escuchaba este inoctrón, y escuchaba lo que llamaba changa, que ahorita es electrónica, y entonces poco de vaina, y entonces yo vengo de esa época, y había unos talentos de DJ, marico, arrechísimo, que ahorita, bueno, los aparatos hacen todo, obviamente tienes que tener la magia, pero antes, todo lo que era análogo, para poder mezclar, tienes que tener talento de verdad, ¿me entiendes? Y había que ser un huevo pelado, como dice la gente, para poder que la gente te parara la bola, y entonces vengo de ver a esos tipos, mezclando salsa, mezclando changa, mezclando rigi, y entonces todo fue como que, verga, todos los géneros, los fui asimilando como para mí, yo soy de que de repente, no, este dicho es discotequero, seguro que haga en su pendrive, una mía de un track de reggaetón candela, y tú ves mi teléfono, y yo lo que tengo es Bob Marley, verga salsa, Héctor Lavoe, ese tipo de vaina, canciones que si, caballo viejo, entonces poca vaina, de repente la gente, coño, qué loco, esto estamos, pero de ahí, yo creo que viene de ahí las raíces, y porque tengo familiares de músicos, que eran antes cantantes como trovadores, lo que le cantaban antes, música de protesta, que cantaba primero, ese tipo de vaina, y yo crecí con mi tío, pintando murales, y esa vaina, y Abro has estado como muy presente en el arte, a la cultura, a la cultura, entonces si mi tío me llevaba a Chávez, ocho años, miramos para allá, y era revolucionario mucho antes de Chávez, para decir el nombre, pues mucho antes de Chávez, no tal, no existía chavismo, y ya mi tío cantaba canciones de protesta, a todo el que estuviera gobernando, y que la estuviera cagando, mira, aquí va hasta lo que hacía Ali I, tal cual, entonces vengo de, crecí con esa cultura, y puedo escuchar cualquier otra vaina, y nada me molesta, pero me entiendes, de repente fino, pero la gente a veces cree que, coño, como uno anda en una discoteca, este es lo que escucha, pura matraca. Sí, sí, no, total, y también me impresiona, por ejemplo, que tú, en cierta forma, me atrevo a decir, no sé si quizás tú lo consideras así, pues, pero yo lo considero como un poquito extravagante, en cierta forma, o sea, por ejemplo, tú tratas de representar el arte contigo mismo, o sea, por ejemplo, yo creo que tu esencia también que te marca, es un poquito el pelo, ¿sabes? Siempre estás maldito, papi, salgo de pelo, coño, salgo de colores, men, que yo quedo loco, y yo, mierda, de eso se combina los outfits, con el color y todo el pelo, men. Como dice Wisin, se combina los pantalones con la camisa. Exacto, y Mérigo, realmente esa intención es con la idea de quizás combinarlo. o de una vaina de ir refrescando, y que soy de los que de repente no sigue tendencia, Ricardo, soy de los que me puse hoy este pantalón verde, con una camisa naranjada, y en la calle te van a decir, me parece un paquete de bomba, pero yo me siento bien así, papi, no me importa lo que haya pensado el otro, lo que diga el otro, me vestí de esa manera, me pinté el pelo de esa manera, porque hoy he ido, he ido a la barbería solamente a cortarme el pelo, y el barbero dice, a ver, tienes rato que no te hacen una vaina rara, bueno, inventa y salgo de repente, fui a cortarme el pelo, y salí con el pelo una vaina loca, y entonces, de eso se trata, de repente sentirte tú tranquilo, o fresco con lo que te gusta, sin tener que estar pendiente de que el que diga al otro. Y eso es una vaina muy arrecho en estos momentos, donde quizás todo está medio parcializado, o sea, es como que si tú no vas en esta línea, en lo que está de moda, ya no estás de moda, no tienes vida, no tienes vida, estás miando fuera de Perón, nadie te ve, papi, eso es ser revolucionario actualmente, o sea, mantener tus ideales, mantener lo que te gusta a ti, vacilarte lo que te gusta, independientemente de lo que la gente te vaya a decir, eso es ser revolucionario del día, así mismo, ¿qué tú digas ahorita? Marico, a mí no me gusta Bad Bunny, que me mame el huevo Bad Bunny, papi, es como que tú estuvieses hablando de un causto, sabes que no huevo, hay que matar a este bicho, estás loco huevo, ¿me entiendes? Sí, 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 pero me impresiona muchísimo eso, Anderson, este, marico, también veo que estás full huevo, en muchas vainas, por ejemplo, ahorita estás con el tema de, o sea, ya tú como marca realmente, representas muchas cosas, vi hace poquito, bueno, lo conversamos, que estás con lo del naranja, la aplicación, ¿no? Coño de pinga, eso está rechísimo. Claro, claro. ¿Cómo es esa vuelta? Compartiendo, compartiendo esa, ese junte con mi pana Leo, con Leo, que pertenece también a mi equipo de trabajo, este, que es como una familia, este, estoy súper contento de esa alianza que hicimos con el diario Nuevo Día, uno de los diarios que está cumpliendo 18, 19 años ahorita, y que tomen en cuenta el talento regional, es importantísimo, para que, para que la vaina siga fluyendo, pues es una aplicación que ellos tienen, que se basa en, más que todo para la gente que tiene comercio, pues, de repente tú tienes una vaina de comida y quieres meterla en la aplicación, por ahí puedes hacer todo, si tienes una farmacia puedes comprar todo, si tienes lo que tengas, una discoteca, si le das ahí, quiero reservar para el día tal, ¿cómo pago? todo es por ahí, y entonces una vaina muy innovadora para estos días, en nuestro estado, y bueno, agradezco a la gente de Nuevo Día por tomarnos en cuenta, y aparte de ese tipo de cosas, también estamos en otras vainas, pues también, y es importante que la nueva, la nueva camada de talentos, no solamente de los animadores, sino los DJ, los chamos que hacen música, y toda la vaina, aprovechando que está aquí Maita, MC con nosotros, este, que se centren, que se enfoquen en una vaina, para que después digan, coño, ¿y por qué la gente le da premio a este? o le pican torta a este huevón, ¿qué es lo que hace? y yo siento que la magia, y está en el, en la constancia, y hace las cosas bien, pues por más que sea, un entorno de bochinche, una joda, tú estás como que, dejando huellas, pues, ¿me entiendes? Maito, yo siempre me he dado cuenta que, que, que tú tratas como de, le da sus consejos así, como involucrar a la gente, o sea, de un Daniel Javid, o sea, te imaginas marico, que Anderson se lance ahorita, unos posts en Instagram, y que, tú, lo puedes todo, lo puedes hacer, vamos, te imaginas ese pego, marico, esa iría totalmente, yo diría, mira, Anderson ya está, súper, mínimo un botellazo, ese huevón de ahí, claro, y ahí, debemos que Anderson ya cayó, en algún tipo de superfaciente, una vaina, ya lo agarró la ñazca, mira, pero marico, realmente me impresiona eso, porque quizás en un mundo donde, todo el mundo tira para su propio saco, todo el mundo, sabes, como que, el que quizás la está partiendo, le está yendo muy bien, es muy reservado con su pego, sabes, como que de un día a otro cambia, lo que es el arma de la gente que se mojoneó, sí, sí, marico, a pesar de eso, tú, tú siempre estás como, buscándole la vuelta, para que la gente se involucre más, y bueno, es que se acerque, de repente la gente siempre es un celo, y si voy para allá, ese no me va a dar el consejo que es, porque de repente piensas que es que le voy a hacer ruchar el puesto, y eso con nosotros no va, porque es tu magia contra la mía, entiendes, yo te puedo dar, yo te puedo dar a ti las herramientas, o los tips de cómo hacerlo, pero, la vaina es que lo hagas, como debe ser, y que llegues al lugar donde tienes que estar, o donde quieres estar, en algún momento, que pensaste de fluir de alguna manera, y entonces, ese es el consejo que yo siempre lo digo a los chamos, mira, que se acerque conmigo, pídame un consejo, se lo vamos a dar, porque, tú no te vas, te vas a morir con todo el conocimiento, y después qué pasa, no tiene nada que ver, entonces, lo importante de esto, es hacer la vuelta, como debe ser. Marico, una vez yo estuve viendo, tú estabas como revisando el Instagram y tal, y tú publicaste, como un fragmento de Facundo Cabral, merga, sí, bueno, yo dije, ok, se está fumando, sí, se está fumando este bicho, vamos a ver, vamos a ver qué locura es eso, papi, me puse a verlo, y era un fragmento de este, creo que es un poema, una canción que él tiene, que se llama, como que no estás deprimido, no estás deprimido, estás distraído, yo lo puse a ver, ya lo había visto hace tiempo, pero tenía mucho tiempo sin verlo, y cuando lo vi, le descubrí como cosas nuevas, como cuando tú lees un libro, o ves una película que viste hace tiempo, y como que le empiezas a descubrir cosas, ajá, y dije, mierda, yo no sabía, por ejemplo, que a Anderson le gustaba, le gusta que quizás, hay un poco de filosofía, hay un poco de propósito, de vida, de toda esa vuelta, y quizás alguien que, 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 quizás no lo esperas, ¿verdad? De alguien que quizás vive todos los días en una discoteca, rumbeando, toco, 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 la prostituta, la cuca está al piso, y de repente te lanzas este peo aquí, por sus redes, tú dices, ya va, aquí hay algo, ¿me entiendes? Aquí hay algún significado, o algún peo profundo aquí en la que anda Anderson, y eso me generó curiosidad, marico, porque primero, agradecí el haber llegado de nuevo a ese poema, por tu historia, ¿no? Porque obviamente después yo lo busqué por YouTube, y me puse a verlo, y dije, mierda, es verdad, bro, no estoy deprimido, estoy distraído, claro, y quería saber, como que, de dónde más o menos tú buscas eso, en cierta forma, este, a ver, como que, ¿cuál es tu sistema de creencias por ahí? O sea, ¿te gusta, por ejemplo, Facundo Cabral, tipo, tipo, lo que expone con sus poemas, consumes otro tipo de, digamos, de artistas así, parecidos? No, no, bueno, llegué a Facundo por el mismo tema que te digo, hay otro, hay otro artista parecido, pero de la música, se llama Silvio Rodríguez, cubano, que también toca, su música también es muy profunda, pero, y vengo escuchándolos del tema de que te digo, que vengo pintando murales con mi tío, desde que echamos, de ahí, de que, bueno, Silvio Rodríguez, fulano de tal, y esta vaina, y lo de Facundo es porque a veces me gusta, de repente, leer cosas como para, para liberar la mente, ese puki-puki en el pedo todo el tiempo, y de repente vas descubriendo, entre, en frases, cosas que de repente las puedes llevar a tu vida cotidiana, y tú dices, verga, coño, este tipo, no, no está diciendo, purazo que estás ahí, que de repente la gente, está escuchando yo 57 minutos de ese huevón ahí, pero entonces, yo siento que todo está en falta de cultura, y, y, y aunque la gente me conoce de otro pedo, tengo, eh, conocimiento de un poquito de cada cosa, soy de los que, pueden estar hablando de cualquier vaina, y yo, eh, ¿para qué pasó? Tengo, porque leo, o escucho, o indago, lo que no sé, lo investigo, de repente tú dijiste una palabra, y yo, verga, Ricardo dijo en el programa, tal, verga, y yo llego a una casa, tal, y el día que vuelvan a decir, yo tengo conocimiento, y entonces, por ahí va la vaina, pues entonces, pero lo de Facundo, sí, porque viene de, de vainas de, de, desde cuando estaba chamo, pues, que mi tío escuchaba todo ese tipo de vainas, y las líricas de Alí Primera, y toda esa vaina, que no tiene nada que ver con el chavismo, ni nada de esa huevona, eso de ahorita es que lo ligaron, ahorita es una carauta con pellejo, que ligaron ahí, pero viene de ahí, pues de que mi tío, era trovador, escribía canciones, y bueno, escribe todavía, y entonces, sí, vale, está fino, dicho, por ahí anda jodiendo, y escribiendo sus canciones todavía, era profesora, en el, en el, pero Curiel, verga, sí, Frankie Medina se llama, y entonces crecí con esa, con esa idiosincrasia, como que dicen por ahí, y entonces, bueno, por eso a veces escucho, y leo ese tipo de vainas también, sí, no, yo he podido ver, evidenciar eso, pues como que en cierta forma, tú, te lanzas a veces como tus, tus comentarios por ahí, que tú dices, y yo veo que la vaina, en general en redes sociales, ahorita ya es como, directamente proporcional a tu personalidad, en el sentido, no solamente tú, digo, ya las redes funcionan como, como la, tú puedes, por ejemplo, viendo los estados de alguien, de WhatsApp, ya tú puedes más o menos, hacerte como una idea, de cómo es, y cómo piensa, exacto, de cómo piensa, exacto, porque por ejemplo, tú ves a alguien que pone, los fines de semana, estados de WhatsApp, como si fuera HTV, puros videoclips, tú dices, este bicho es lo que le gusta, es estar rumbeando, o como el otro que vendo, vendo dólares, UST, cambio tal, verga, después de repente, te ves que, Dios, bendecido, más religioso, tranquilo, yo creo que, es un factor importante, a nivel sociológico, como, ver los estados de WhatsApp, de las personas, entonces como que por ahí, yo he tenido como una idea, ¿no? coño, este bicho tal, marico, aunque a veces voto piedra, oíste, intento en un estado de decirle, pero sin decirle nada, o sea, como si lo digo yo, por un pensamiento, mira, la gente piensa que la vaina es mantequilla, vayan a freír hielo, una vaina así, de repente, todo el mundo queda loco, y tú cuando ves que lo ves, dijiste, lo logré, son como las indirectas, ¿verdad? Como las indirectas un poco ahí, un guamazo ahí, para que la gente, te ponemos odiosito, te ponemos odiosito, aquí te responden, no, hay gente que dice, erga, yo también quería decir lo mismo, pero a mí no me sale, y entonces, es como un miedo, porque de repente, quizás tú, para alguna gente, tú eres nadie, pero dentro de todo lo que has creado, como marca, o como persona, a veces yo siento que, las cosas que debo decir, por las redes sociales, tienen que tener una medición, una vaina, porque hay gente que te sigue, que no espera que tú digas, no jodas, para la mierda, ¿me entiendes? Como hay gente que sí te conoce, más a fondo, y no, chicos, lo mínimo que puede decir, si es diablo, pero entonces, tú dices, por lo menos hay, vainas que puedan estar pasando, en la sociedad, que se va la luz, que tal, que pi, entonces de repente, tú, yo quisiera mentarle la madre, también a Canteve, y al otro, y tal, y a veces uno se cohibe, porque de repente, Gergander son dios, para con captura, mira lo que dijo fulano, y entonces, por ahí se van, y este bicho está en contra, por ahí va. O no, por ejemplo, o en un futuro, como que, este, dices, marico, no me quiero cerrar esta puerta, de patrocinarte, esa, 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 a mí me ha pasado, a mí me ha pasado hace poquito, de hecho, le dije en un show, tú tuviste, tú tuviste en Improvisando, que hicimos en Facebook, y yo me la hice un chiste, papi, porque me tenían ya hasta la meta, huevón, o sea, papi, pagué un servicio de un mes, y no me respondieron nada, y yo se decía, claro, como todo ser humano, papi, y sentí que me estafaron un mes, sin servicio de internet, y yo hice mi chiste, y tal, y toda la vuelta, y yo dije, claro, yo no me puedo poner, hasta ahí siendo, vaya, vaya, porque yo no sé que, en un futuro, ¿me entiendes? Sí, de repente, de cierta forma, no hay que dejarse llevar, y hay que entender también, un poco, la realidad, la realidad de las cosas, y la perspectiva de otro, quizás, pones así, quizás en la perspectiva de la empresa, en ese momento, pero, pero es verdad, o sea, uno a veces, quizás por el impulso, la puede cagar, muy fácil, y poner en contra gente, que de repente, te veía como que, a la mierda, este es lo máximo, y de repente, coño, ese es un mensaje, mal dado, puede echar perder, un poco de vaina. Y también, y también por ejemplo, yo en cierta forma, me he limitado a veces, quizás a comentar vainas, que quizás no sean, de mi opinión, porque a lo mejor, hay gente, ves que hay gente, haciendo un evento, de una vaina, por ejemplo, quizás a ti no te gusta, ese evento, a lo mejor ese evento, está diciendo, y que cómo, cómo ser prostituta, por ejemplo, por ejemplo, y dice, qué bola la gente, que está promoviendo, la prostitución, pero a lo mejor, ese pana, que está dictando ese taller, es pana tuyo, le está funcionando, y le funciona, entonces en cierta forma, es como mierda, me voy a poner yo, en contra de la chamba, del pana, para yo simplemente, porque me molestó, para llenar un ego mío, para llenar un ego mío, ¿me entiendes? Entonces, como que, en cierta forma, yo creo que hay que, creo que he dicho mucho, en cierta forma, no sé si es el anillo, creo que es el anillo, marico, sírvele ahí, que se le está acabando, ¿cómo estás tú? ¿cómo te sientes? fino, fino, papi, papi, que eso es tú, wow, yo sí que casi no bebo, ya yo estoy como que, faltó el gator, faltó el gator, ¿cómo te lo bebes tú, bro? Brother, el anillo, como dice mi pana Tinucci, que es el que me está acompañando por aquí, no se debería beber solo, es como una falta de respeto, esto debería ir acompañado, con muchas vainas, que lo hacen, que funcione como, en el paladar, como si fuese, exacto, es como un peo gastronómico, un pojo gastronómico, claro, claro, porque esto forma parte de los tragos digestivos, de las bebidas digestivas, claro, de repente te lanzaste un parrillón, y te lanzas un vaso de anís, coño, la digestión, fluye, exacto, para los estíticos, el anís, el anís, bueno, el anís estrellado también funciona para eso, la gente te ve por ahí, coño, a la vez descubríte una vaina recha, mierda, bueno, no voy a dormir hoy, no voy a dormir hoy, coño, esta vaina se ve con limón y soda, se ve con jugo de naranja, uno lo ve con frigur, sabes que también, con Gatorade, y eso para esta zona no es tan popular, no, no, porque es una bebida un poquito fuerte, no creas, hay gente que no bebe anís, la pea aérea el otro día, tal, lo que, hay que saberlo bebe, igualito esta vaina rasca como el wiki más arrecho del mundo, tú dices, tú dices, sí, el peor que la, no joda, bebí wiki ayer y amanecí coñetado hoy, marico, tú has podido, tú has podido evidenciar, las diferentes peas por alcohol, o sea, por ejemplo, sabes como, por ejemplo, yo vi un video, no recuerdo quién es, creo que es Roberto, el chamo que estaba, que es cuadrado, sabes, Roberto TV, Roberto TV, él hizo como un video, sí, donde hizo como que tipos de peas dependiendo del alcohol, y yo dije, mira, yo no soy tan bebedor, para poder evidenciar como es la peo, pero tú, por ejemplo, has podido evidenciar, eso es verdad, claro, hay una que dan diarrea y toda vaina, el ron, la cerveza, la cerveza negra, hay unos que lo pone en DirecTV, el ron te pone loco también, el vodka, marico, te borra el caseque, al otro día, que es todo, me acuerdo cuando llegué a la casa, pero no como me vine, y así, tengo experiencia con vodka, eso lo puedo suscribir, yo creo que el tipo fue a ese, al grano, y hay gente que dice, no, bebí etiqueta negra y tal, sí, pero hay gente que, de repente te pasaste mucho de trago, y al otro día, coñetado, en la cama tirado, con sopa maggi y vaina, pero, todo depende también, como tú le des, pues si le pones un límite, puedes amanecer bien, por lo menos ayer yo le di suave, y amanecí coñetado, y hay gente que me dice, no papi, ya tú estás viejo, ya tú cualquier verga que bebas, claro, claro, pero no fino, ¿cómo te pega el cucuy? ¿has tomado cucuy? No, sí he bebido cucuy, pero sí, tengo el respeto, hablando de cucuy, viene el, el estreno de cucuy, con Bonchón Vallenato, Bonchón Vallenato, Edgar Grafit, el profesor Ali Chirino, vamos a estrenar el, el video, esta semana, el, el viernes, el viernes 7, a lo mejor cuando yo salga esto, ya salió, lo más probable, pero vamos, podemos poner el link, para que la gente lo vea, bueno, una participación que me, me hicieron la invitación, los muchachos de Bonchón, y que me gocé una bola de pinga, tanto la grabación del audio, como el videoclip, que lo van a estrenar, el fin de semana, que arrecho hermano, que arrecho, de pinga, no, te felicito de pana bro, por todo el trabajo, que has estado haciéndome, porque sé que realmente, no es fácil, o sea, darle una chamba, en la que quizás, no hay mucho ámbito laboral, sabes, donde quizás está más avanzado, en otros sitios, y uno está haciendo aquí, el trabajo, piano a piano, de tripas corazones, como quien dice, o intentando, o intentando también, crear una rama, para otros que vienen detrás, que puedan ver, en lo que tú haces, como una opción también, de chamba, pues me entiendes, yo quisiera hacer, lo que hace Anderson, o quisiera ser animador, verga, si hay, puedo hacer plata con eso, si puede, mientras haga las cosas bien, claro, hermano, antes de despedirte, bro, quisiera que me dijeras, bueno, que cuáles son los proyectos, que vienen por ahí, lanzas, qué ideas tienes por ahí, se viene algo, o sea, que la gente siempre, se vienen cositas, cocinando cosas, y tal, vienen cositas, Iván, marico, qué tienes por ahí, porque sé que estás, bro, estás con Ave Fénix, estás con The Winning Team, con los que viajas constantemente, con tu show, que bueno que tocamos esa tecla, marico, está buenísimo eso, el profesor de Ave Fénix, me regañó en estos días, que estuve en la radio, y que no lo nombré, si me dice, coño, nombrate a todo el mundo, y menos a mí, ahí está papá, no nos olvidamos tuyo, marito, dale gracias al anís, dale gracias al anís, mira, no, bueno, este, venimos otra vez, con lo que veníamos antes de la pandemia, para los que no saben, este, The Winning Team, es un nombre que, que usamos, que puse, cuando trabajaba con Yoko, tú conociste a Yoko, hermanito mío, que ahorita está radicado en, en Madrid, España, saludo a Yoko, este, pusimos The Winning Team, como decir, mira, tú quieres estar siempre, con el equipo ganador, que había un gremio, incluso, había un gremio, que está en contra de nosotros, pero sanamente, pues que decían de repente, coño, ¿por qué te contratan a estos diablos, y a nosotros no? Y, entre ese, de entre ese secreto, Oswald, que ahorita es mi DJ, era uno el que decía, chamo, no, yo le tenía rechera bronca a ustedes, ustedes llegan a los eventos, y decían, arreglo, ¿qué vienen a hacer para acá? Y bueno, mira lo que es la, lo que es Latino, ahorita Oswald es, es el DJ oficial de, de mi equipo de trabajo, porque ya no es Anderson solamente, pues me entienden, quizás ya yo me gané, el respeto en la calle, y en algunos lugares, por el trabajo que he venido haciendo, y es lo que yo siempre he intentado, inculcarle a los muchachos, pues intenten ustedes también ahora, hacer su marca, por medio de repente, de las oportunidades que le presenten, sea conmigo, sea con alguna discoteca, con la persona que le dé la oportunidad, intenten aprovecharla al máximo, para que sean, de repente no le digan, mira es el DJ de Anderson, no, sino que digan, mira es Oswald Sulbaran, es Ricardo Maita, es fulano de tal, y aprovecho, para agradecerle a todos y a cada uno, los que han aportado un grano de arena, para poder yo, como marca también crecer, Daniel Arias, Quilfil, Leo, Ivanovic, un pana que hace los visuales de Barquisimeto, que también trabaja con nosotros, William, que es mi compañero fiel, para todos lados, Tiki X, Alberto, que también está inmerso en el mundo de la música, tiene también conocimiento de todo esto, es el diseñador oficial de nosotros, y se me escapa otro, Gabo, que ya se fue a otro país, está triunfando por allá en Perú, y siempre fuimos un equipo grande, un equipo unido, somos una familia, es un chalequeo arrecho, a veces poder manejar, o salir con estos demonios, a un viaje, porque verga, es insoportable, y a nivel de logística, es un reto, sí, es un reto, es un reto, y entonces, cuando me preguntabas que venía, antes de la pandemia, nosotros tuvimos que pausar un tour, que llevábamos más de 8 ciudades visitadas en el país, y que se iban a convertir en 14, otras se iban a convertir en internacionales, pues ya tenemos fechas en Ecuador, tanto Gabriel como Oswald, y cayó pandemia, y lamentablemente eso echó a perder la vaina, entonces estos años, el último trimestre que viene, que falta para que culmine el 2022, queremos volver otra vez, bueno, queremos, ya estamos en eso, organizando las salidas del tour, de nuevo otra vez con el winning team, y lo más cercano, como para efectos de producción, el Halloween, de Rain, que para nadie es un secreto, que yo soy la persona, el cabecilla de esas ideas, suéltalo, manito, que se viene, cuál es la temática de este año, cuál es la temática de este año, si te digo la verdad, todavía no tengo, no tengo idea, estamos, estamos, estamos debatiendo, como en dos o tres vainas, que tenemos desde el año pasado, porque, eso es, termina el Halloween, como decir, terminó el Halloween en 2021, que fue el área 51, el día siguiente, tenemos una reunión humana, compartimos los pros, los contras, y de una vez, amamos en un papel, estas son las ideas para el año que viene, se guarda, y después a mitad de año, se saca, ya pasó a mitad de año, no hemos sacado nada, pero sé que podemos, vamos a inventar algo, como todos los años, intentar hacer algo diferente, y bueno, invitar a la gente que vaya, no solamente a Rain, a todos los lugares, que de repente, la gente se toma esa iniciativa, de aportar un grano de arena, la evolución del entretenimiento, en la ciudad, porque eso es evolución hermano, de que de repente digas, no, no quiero invertir, porque de repente, prefiero cobrar entrada, para llenarme más los bolsillos, y entonces, es como que siempre, darle la misma rumba a la gente, entonces, por eso Rain, se caracteriza de ser, una de las más pro del país, por ese tipo de vainas, que invierte a la hora, de hacer rumbas temáticas, y este año venimos, con una vaina bien de pinga. Anderson hermanazo, super agradecido, por tu participación acá, gracias por aceptar la invitación, gracias a ti, ya se me está enredando la lengua papi, es culpa de la NIS, es culpa de la NIS, si se torna lenta la vaina, porque ya estamos, exacto, exacto, y la gente viendo, y que estos bichos de pana, ya la perdieron, estos bichos ya están, super bien, super bien, total, hermano, muchísimos éxitos, ojalá puedan seguir totalmente, marico, puedas retomar ese tour, que tenías antes de la pandemia, coño, recorrer todo el país, sé que te está yendo super bien, y que te va a seguir yendo super bien, y bueno, nada, esto va a salir por ahí chicos, entonces vamos a ver qué tal, y bueno marico, super agradecido de nuevo, por venir Anderson, espero, esto es tu casa bro, no no papi, gracias, 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 papi, que vengan cuando quieran, cuando tengan un nuevo proyecto, me entiendes, la idea de esto es que se habla quizás, antes de Halloween, sí, ojalá que sí, y que ojalá, podamos hacer lo que tenemos pendiente, que hablamos ahí, eso se viene, se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas, así que viendo esto papi, vayan a la rumba de Halloween, yo no sé si vaya a hacer el video todavía, porque tienen que, hay un reto ahí, entonces, si se cumple ese reto, yo voy, me entiendes, ya te he hablado aquí, pero bueno, hermano, super agradecido por venir bro, gracias a ti, gracias por estar aquí, recuerden que estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, aquí en YouTube, por todos lados manito, estamos por todos lados, gracias Anderson, y gracias a Rainer Colina, coño, por hacer posible esto papi, Rainer es el único que permite, que nosotros así hablemos, de cualquier vaina, es propituta, droga, y que vengamos bebidos, ¿quién hace eso? Nadie hace eso, nadie hace eso, solamente Rainer Colina, gracias a ustedes por verlo, que será hasta la próxima, chao, bye.